¿Qué me recomiendas para que yo empiece a aprender a manejar el volteo? No hay ninguna recomendación, es igual que un carro pequeño. Todos piensan que es difícil, no voy a poder. Eso es algo malo, que sea negativo, todo en esta vida se puede. Eso es muy mega fácil, es igual que manejar un coche. Mucho más fácil que manejar un coche. Para mí es mucho más fácil que manejar un coche. Bueno, vamos a ver que... ¿Tú crees que lo puedo yo llevar de aquí para allá? ¿No, verdad? No, mejor allá. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un video más de Los Chayorrucos. Ya estamos de vuelta, no estábamos muertos, andábamos de parranda. Oigan, el día de hoy les tengo un buen video. Ya estamos regresando con todas las pilas ya impuestas. Porque hace poco conocimos a una chica que nos llamó y nos captó mucho la atención. Porque no es común en nuestro pueblo ver a mujeres que tengan este don. Acompáñenme, les voy a hablar de qué se trata el día de hoy. Oigan, que por cierto, después de tanto tiempo en San Fernando ya está lloviendo. No sean pecadores, cabrones, ya arrepiéntanse. Hay mucha calor en San Fernando. Pero nos venimos el día de hoy a... Ya viene siendo Valle Bonito, ¿verdad? Valle Bonito y me encuentro con una amiga muy guapa. Celia, amiga Celia. Buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, gracias. Es Celia Calvo, ¿verdad? Sí, es correcto. Mi nombre es Celia Calvo. Van a preguntar, bueno, ¿por qué tienes especial Celia Calvo? ¿Qué hace ahí? Pues como está viendo, aparte es que es una chica muy guapa, talentosa. Acabas de participar para la señorita San Fernando. Sí, es correcto. Acabo de participar para la señorita San Fernando. Una experiencia nueva en una etapa que no conocías. Sí, es correcto. Es una mega experiencia que llevé. Tener una nueva experiencia es algo bueno para mí. ¿Por qué le decimos esto? Porque nuestra amiga Celia, lejos de los reflectores, lejos de las pestañas, lejos de las uñas, maquillajes y todo eso. Nuestra amiga Celia tiene un don muy bonito y que nos llamó mucho la atención. Porque yo sé que hay mujeres que van a decir, ah, chingada, yo sé manejar, pero mejor que lo diga ella. Amiga Celia, ¿tú te especializas en manejar qué? Me especializo en manejar maquinaria pesada, como la que está aquí atrás. También estoy especializada en manejar camiones volteo. También sé manejar todo tipo de carro. Igual me estoy especializando en aprender a manejar avioneta. Ay, no mami, yo ni mi vida sé manejar, cabrón. Oye, por ahí también sé que van a manejar, ¿cómo se dice? ¿Trailer o torto? ¿Cómo se dice? Son diferentes, o sea, también no sé manejar los torto y los trailers. ¿Son cuántas velocidades tiene eso? Los trailers tienen 18 velocidades. Ay, no mames. ¿Y si se le mete las 18 velocidades? Sí, en lo que avanza el carro, sí, sí. Yo manejo carrito y ya voy en cuarta, tercera, ni le sé, pone quinta, ahora 18 velocidades. Entonces, sí está tremendo. Entonces, ella es una eminencia, lo que saben. Y aparte, ella ya fue a tomar cursos, a trabajar. ¿Qué fuiste a hacer a Estados Unidos? Por ahí nos dijeron que fuiste a Estados Unidos. Fui a tomar cursos, lo que es maquinaria. Tomé diferentes tipos de maquinaria. Lo que es elevador, vent-out, que es como un volteo, pero en Estados Unidos, un volteo gringo. Ay, ya, 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 no, no entendí, pero bueno. Una chiqueadora, check, le dicen allá, es para el corte de pistache y la recibidora, que también sirve para el corte de pistache. ¿Tú sabes manejar el volteo? ¿Sabes manejar carro pequeño? Yo sé manejar carro pequeño. ¿Es muy difícil que yo pueda aprender a manejar el volteo? No, todo lo que te propongas, puedes lograrlo y todo es fácil en esta vida. Ah, porque ya sabe, lo dice. Ay, qué chiste. Me supongo que todo esto te has venido con el volteo y pa, lo emocionan. Me estabas diciendo que aquí es como un almacén. Sí, es un almacén donde todos los camioneros almacenan arena para que se pueda surtir San Fernando. Arena, lo que es grava, lo que es piedra, todo aquí almacenan los compañeros. ¿Y tú te dedicas de lleno a eso? O sea, ¿tu chamba es porque estudias? Sí, actualmente estudio Ingeniería en Mecánica Automotriz. O sea, ¿te puedes desarmar un motor? Estamos en lo que es... Yo hace poco vi en un testado que estabas desarmando un motor. Ah, sí, estábamos desarmando un motor en la escuela. Son prácticas que llevo. Ok. ¿Y qué tan avanzado vas? Ahorita estamos en lo que es ajustes de anillos. ¿Solamente en camiones pesados o, por ejemplo, también en carros pequeños? No, ahorita los cursos que estoy llevando es en carros pequeños, luego ya serán en carros grandes. Por ejemplo, tengo descompuesto mi carro, ¿me lo puedes ir a checar? Aprovechando. Hagan práctica con mi carro. No quiero poner la coherencia. Bueno, entonces, casi amigos, ella es Celia, una chica que podrán ver... Yo he visto por ahí, no voy a hablar más de las mujeres, pero he visto por ahí unas chicas que manejan carrito, unas chiquititos. ¿Y cómo les cuesta estacionarse? Y tú con un volteo, ¿no? No es lo más fácil que hay en la vida. Ay, lo más fácil. Pero vamos a checar si qué tan cierto es. ¿Qué posibilidad hay que me enseñes a manejar el volteo? Las mejores posibilidades hay. Estoy contenta de enseñarte. Nunca había enseñado a alguien más, pero a usted sí le enseñaría. A usted, a ti. No, no estoy tan viejo. Así que, amigos, el reto de hoy es aprender a manejar volteo. Vamos a ver cómo Celia se sube en su volteo. Amigos, este es el volteo. Aquí estamos. El volteo, ¿cuántas velocidades tiene o qué especificaciones tiene? Este volteo trae cinco velocidades más reversa. Pero, ¿en qué momento se le tiene que meter dual? Sería en cambio, en la revolución del motor. Nos guiamos a la revolución del motor. Pero, ¿cómo sé yo cuándo tengo que meter dual? Por la velocidad que quiera ir, va acelerando este volteo. ¿Primera? ¿Meto primera? Primera. La primera está de este lado. Primera, sube dual. De ahí, cuando va a ser a segunda, le pone neutral y cambia a segunda y pone otra vez lo que es el dual. Ok. Así que, amigos, llegó el momento que Dios me agarre confesado. Primero, vamos a ir a echar una vueltecita por acá, cerca, para que veamos cómo maneja nuestra amiga Celia. Y, posteriormente, ella me dará mi clasecita del día de hoy de cómo manejar el volteo. Así que, acompáñenos. Se viene lo bueno, amigos. ¡Vámonos! Celia es primera. No, es reversa, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Coloca la sincididad. Ay. Ay. amigos ya estamos dentro del volteo ahí ya puso primera quiero pensar que es primera segunda ok yo no sé nada de la vida no sé dónde me voy a llevar a dar la vuelta a los cuantos años te dio por curiosidad por aprender a manejar a los 13 años ya dijiste ya yo ya me lo agarro ya ya aprendí a te dieron el volteo a la que edad y si lo has manejado cargado y cargado y batuzla todo el grande entonces la cargada o descargada he subido la cañada cargado descargado con la pimienta a san jorge san antonio maravilla lópez mateo prácticamente lo has hecho ya todos amigos aquí vamos ya para los que conocen san fernando tuxtla vamos del camino de tuxtla vamos a ir a comer una pizza en tuxtla gutiérrez y ahorita ahorita regresamos vamos dentro de lo que es el volteo el calvo aquí vamos en el calvo vamos a ver mi maestra qué tal va a ver a su alumno hoy tú cómo ves tú crees que si voy a aprender también mi hermanito tiene 10 años y ya sabe manejar lo que es el cambio todo es fácil en esta vida entonces banda el día de hoy me voy a aventar el tiro este aquí voy con nuestra amiga celia celia la trailera chayotera oye nunca visto la serie de la trailera y te llamó la atención de si yo quiero ser como lola la trailera el día de hoy queda bautizada como celia la trailera chayotera vamos a dar vuelta este aquí yo creo que para todo conductor hay que hay que estar atento mirar siempre tus espejos para poder dar vuelta oye hay que hay que reconocer a celia que era muy concentrada pero ya vamos llegando de aquí es el 16 de septiembre como buen chofer hay que poner el direccional para entrar mira ese güey se metió está poniendo el direccional para meterse y se metió es una híjole y es una urbana de san fernando tu momento ha llegado es hora de que pases la prueba si puedes superarme voy a intentar meterlo allá amigos llegó el momento debo confesar que no tengo miedo no estoy nervioso pero si es una experiencia para mí nueva este pues los pedales son lo mismo freno, clutch y acelerador ahí está el acelerador mire el freno estoy apresando el freno y se ve que este freno es como bien pegadito y agarra clutch bueno vamos a ver qué pasa que sea lo que dios quiera este es para llevar el primero ya para abajo no es revés ok para abajo y este es lo plazo para este si ya ya suelta despacito voy para atrás voy para atrás ya lo estoy moviendo amigo este ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy bien? Sí, pues bien Sí, porque si me acelero más obviamente Ya, me pedí otra vez Ahí no te lo voy a hacer Obviamente Pásame mi juego, acércamela Obviamente amigos, aquí nada más voy a darle la vuelta Porque ya maniobrar ya sería un poquito más Una clase más Más completa O sea, como levantar la caja Y todo el rollo Ahorita mi misión va a ser Darle la vuelta E irlo a estacionar allá donde lo encontramos Si les parece ¿Ahí voy bien, Celia? Sí, claro Ok, ok ¡Uh! Mira mamá, estoy manejando volteo ¿Ya puedo ir a buscar chamba allá al lado? A la presa de Chicoacén Oye, si alguien de la presa de Chicoacén Ocupa a alguien que maneje un volteo Miren, miren Perdón, perdón, Celia Perdón, Celia No vuelve a suceder Ahí ve ¿Qué me falló? Frendé muy rápido, ¿ah? Sí Eh, es solo al tacto Sí, estoy viendo que Todos los volteos son así O tú porque eres buena Lo tienes así al tacto el volteo No, todos deben de hacer así La mayoría son así ¿La pipa funciona? Sí ¿Cargas agua también? Sí, carga carga Ok Amigos, estoy manejando el volteo Mírenme Estoy manejando ¿Dónde me meto? ¿Allá? Ok ¿Y si me meto en la carretera? No, mira, mira su risa, Celia Saca la velocidad Saca la velocidad Ahí está el neutral Y este lo jalo Cierra switch Cierra switch ¿Cuál es? No lo veo Cierra uno Uno, uno Ok Y ya el logador ¿Cuál es el logador? Este Lo aplasto No, jalo Y ahí se paga Ah, ya Y ahora la atrella ¿Ahí queda? Sí, ahí queda ¿Cómo lo hice? Ok, amigos Después de Después de Después de Ya me siento como todo un cargador Realmente Fue corto Está bien nuestra amiga Celia Fue corto Pero sí tiene su grado de complejidad Obviamente como es carro más grande Es un pedo ¿Cómo? Así en serio ¿Cómo lo hice? ¿Qué puntaje me das? Del uno al diez No, no, no Tú eres mi maestra No me tengas compasión ¿Cómo lo hice? Un diez Para ser el primer alumno Estuvo bien ¿Sí? Ok Pero eso nada más En cuestión de la conducción Cabe recalcar Que en carretera Es un poco más difícil Porque hay que meterle segunda Aparte de Prometer la velocidad Hay que tener mucha precaución Ante los carros Que se mete uno Por ejemplo El Totoreco La Urban Que te ibas a meter Le pusiste direccional Y la Urban Abusado, amigos La Urban La Urban se metió Nuestra amiga Celia Le pitó O sea Ese es Pero sí Más o menos Es eso que hizo decir Entonces Ella sabe manejar Diferente Está la pipa Está el tractor Por lo pronto Si quieren Segunda parte La segunda parte Va a ser Donde Celia Porque ahorita ya es tarde Pero un día Donde Celia me va a hablar A mí Y me dice ¿Sabes qué? Tenemos que ir a tirar grava O lo que sea En tal lugar Y acompañarte E intentarlo Si Si quieren Que yo vaya Y haga eso Lo vamos a hacer En una segunda parte Así que amigos Vamos a este Porque no El reto No es así Nada más Ahorita nos vas a enseñar Lo que es La retro Vamos ya A este La retro Siento yo que para manejarlo Porque ese si ya lo has manejado Ese es un poquito más Para manejarlo Creo que es más fácil Porque ese es Sí mucho más Es este automático Automático Sí Ya es lo que más cuesta Son los Movimientos Movimientos Así que A comienes Vamos a ver Que se puede hacer Vamos a este Oye por cierto Nos dice que De 13 años Empezaste a manejar Tienes ahorita Actualmente 17 años 17 años Este Voy a la cárcel Todavía banda Así que cuidado Ojo ahí No se arriesguen Aparte se van a arriesgar De ir al bote Y aparte una madriza Del papá Que por cierto También Tienen Un restaurante Este Familiar ¿No? Es donde Que pueden encontrar ahí Barbacoa Lo que es barbacoa Caldos de gallina 100% de rancho Lo que son huevitos De rancho Al gusto Como quieran Quesadillas de asada Y de chorizo Y de barbacoa Y los sábados y domingos Podrán encontrar Barbacoa de borre Ok Mañana venimos Entonces Porque hoy es viernes Banda Entonces Te agarro el micrófono Esto es ahorita Manejando Retroexcavaladora Parte 1 Vámonos Ya se encendió Para que pueda manejar Te tienes que alzar La 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 Ya con la Para arriba Es para bajar Y para Para hacer la palanca Para abajo Es para que sube el bote Es como Jugar maquinita De playstation Digo yo pues Si es igual Que manejar Máquinita Ok Jugar Bueno Ese ya lanzaste Ahora para echarlo a andar Para echarlo a andar Bueno Tres diferentes máquinas Pero está adaptada Con lo Que es un botón Que es para adelante Neutral Y para atrás Lo que es para adelante Ese tú lo adaptaste O toda la máquina No Yo así lo adaptaron Así lo adaptó Mi papá Ah Esa es chamba De tu papá Antes era su trabajo Ahora yo soy la A mí me dio todo Lo que es administrar Entonces con ese botón Prácticamente para adelante Sí Adelante es como Parking ¿No? Sí No Parking Este sería neutral Neutral Este es para atrás Para atrás Ah ya Y para adelante Verás otra vez Ok Ahora vamos a ir A agarrar un poco de arena Nada más alzarlo Y bajarlo Espérate Espérate Que venga el chofer En la cámara No tú lo vas a hacer primero Yo luego lo voy a hacer Va a agarrar un poco de arena ¿Para qué me está ahí? Bueno vamos a Vamos a intentar Me va a poner una prueba A ver si lo puedo hacer Una prueba sencilla ¿No? Sí Una prueba mega sencilla ¿Cuál sería? Vamos a ver Sería Colocar Levantar la arena Y poner la arruga Lo que es más arriba Ok Vamos a ver Cómo lo hace ella Para adelante Ahí le va a subir Ahí lo va aplastando Ok Ah y ya Sí pero tiene Tiene su gracia Sobre todo Por la parte De la mano ¿No? Pero lo vamos a intentar ¿Cómo no? Échalo más para atrás Y ya tenemos ¿Qué onda? Ok Me asiste Cualquier cosa ¿Este es freno? ¿Freno? Freno Acelerador ¿Vale? Todo el tiempo Tengo que estar frenándolo Cuando yo le meto ¿No? No Ok Bueno Entonces Este me dijiste Que para acá Este es para Si lo quiero echar para arriba Para abajo Para acá Ok Si lo quiero mover ¿Cómo lo tengo? Sería ¿Ahí? No Para los dos ¿Ahí? Ahí 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 ya puede Bueno Para bajar Sería Para adelante ¿No? Si Si ¿Tú me dices Que tanto? Hasta acá Ahí va Si Ok Voy a acceder El micrófono Danda Y Vamos Para arriba Está suavecito Bueno Pero para abajo Pero para abajo No, para acá Para acá ¿Para acá? Sí Ahí va Ahí va Yo le basté mucho ¿Ah? Sí Ahí va ¿Ahí? No Para atrás Y ¿Vuelve a bajar? Para acá No, para allá Para allá Ahí Y voy Y voy moviendo Como me voy a acercar No voy moviendo ¿Hacia dónde? No quiero para acá Pero quiero que se vaya ¿Ahí? Ok Hacia mi izquierda ¿Ah? Ok Dale Disculpe No estoy muy totoreco Con ese Creo que no le puse Para adelante Sí ¿Va? Sí Pero yo creo que aquí Tiene que ser más fuerte ¿Va? Sí Para abajo ¿Aca? ¿Aca? Ya Banda aquí Estoy bien Ok Y ahora Y ahora Y ahora para Para acá Más Y ahora lo quiero tirar ¿Y? ¿Y? Ya lo vamos para abajo No, para abajo ¿No? ¿Ya vemos Que lo quiero tirar? Me lo quiero más A la arriba No más Ahí está ¿Y ahí lo voy a tirar? ¿Pero pa' dónde? ¿Para acá? Derecha Ok Banda Si les gustó este video No olviden suscribirse Dale like Pero por supuesto Compartir Así es que Ella es Celia La trailera Chayotera A partir de hoy Ya queda bautizada Así que Celia Muchísimas gracias Sigue le echando ganas Y ahí Te encargo Que invitas a la raza Que se suscriban a los chayorucos Los invito a todos Los chayorucos Que se suscriban a este canal Es muy buen contenido Y los invito a que se suscriban Eso Ya lo dijo Celia Chayotera La trailera O sea La trailera chayotera Así que amigos Este En el siguiente segmento Vamos a andar Con un trailer Ahí con Lola La trailera La chayotera O como se diga Chao Bye Adiós Nos vemos